Tú lo que es sabio Y en cuanto a Pibes, que parece ser que Pibes es la persona muy entendida y que parece ser que es el hombre importante en ese programa ¿Qué nos tienes que decir? Pibes es un gran profesional, por supuesto Hay veces que lleva razón y hay otras veces que no la lleva Siempre, no sé, es perfecto, no sé, siempre es la razón Las personas se equivocan, pero que es un gran profesional, sí que lo es, por supuesto Lo que da, una persona muy seria, ¿verdad, Pibes? Sí, pero luego no es tan serio por detrás, ¿eh? Después muy cachondón, es que siempre se está riendo Siempre está dándote guantazos en la espalda que me la tenía molía Pero, sí, siempre te veía unos guantazos míos en la espalda y eso, pero... Oye, Rocío, ¿la presentadora Eva González? La presentadora es súper simpática, estupenda, de verdad Es una persona súper humilde, sencilla Que otra en su lugar a lo mejor estaría a su vida Y ella, nada de nada, ¿eh? Es súper humilde Te ayudaba, colaboraba contigo Sí, bueno, en las entrevistas siempre daba algún... A pesar de lo que le decía el directo por el pinganillo Que es lo que tenía que decir ella Siempre daba un capotazo que otro Porque me veía siempre muy apuradilla Y ella decía, no te preocupes, va acá y vaya Y me ayudaba mucho, sí Y la próxima...